Bienvenidos, la siguiente melodía se titula Tu Amor, Tu Veneno a cargo de Conjunto Nube El tono para saxofón es tono de Mi, el tono para el bajo quinto es tono de Sol Cabe mencionar que esta canción tiene muchos adornos un poco rebrujados por lo tanto mi sentido o mi oído musical detectó esas notas pero puede que algún otro saxofonero saque un cover o saque la canción donde atine o escuche mejor las notas que yo Comencemos ¡Gracias! 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 Música 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 Música